Chicos, hoy vamos a preparar estos famosos pepinillos virales de internet de una manera en la que nos puedan gustar porque la otra vez no nos gustó este de ajo Solo Es ajo picante, entonces... Ah, ya tiene su... ¿Le vas a vaciar? A ver... Se seca, ¿eh? El muchacho... Huele a pepinillo No, huele a ajo Huele a pepinillo con ajo A ese narinés Vas a secar ese para pasarte una servilleta A ver, vamos a ver si nos... Si nos gusta como lo vamos a preparar Denle tap todo a la pantalla, chicos Vamos a hacer una incisión aquí Chicos, esto huele bien feo Huele a pepinillo Huele a ajo Huele a pepinillo Pero como que huele mucho Chicos, denle tap tap a la pantalla A ver, ya no aguanto Que huele bien feo Eso no se antoja Se supone que le tenemos que quitarlo Para nada Deja ver si encuentro... Fíjate que este está menos aguado que el pasado Mini tajín Vamos a echarle unos taquis fuego Lo voy a quitar un poquito acá para que se quede para arriba Tengo chile ¿Qué quieres? Chile de chile ¿Amá? ¿Tienes pelón, pelón rico? Ah, no, ya Ya lo encontré ¿Me lo puedes detener? Sí Chicos, vayan a la cuenta de mi... Ven, tap, tap la pantalla de tu... Tap, tap la pantalla Vayan a la cuenta de mi navia ¿Qué traen? Amor, aguántate Vamos a meterle los dos taquis aquí Así vimos que se lo prepararon Con muchos taquis, ¿verdad? Un muchacho Ajá, pero taquis hasta adentro, todo Entonces vamos a meterle taquis Hasta ahí se va a abrir Hasta que salga por abajo Se va a abrir Tranquila, mija, tranquila Que se abra Si se le abre, van a ver, eh No, que no va a poder saber que así Chicos, denle tap, tap a la pantalla Vamos a llegar a los primeros 100 mil likes Y así que yo la voy a arrollar Saludos a todos los que van entrando, chicos Vean Gracias, Ernesto Vean, chicos, la... Yo te la puedo meter Según esto así, sabe más bueno Según Pues dicen Así se lo... Yo vi que sí se los preparo Denle tap, tap a la pantalla Son pepinillas, es como ese, chicos Este es el pepinillo Nada más que lo estamos preparando Pepinillo Ah, pepinillo Pepinillo A ver, ahí está Ahora El muchacho le puso Como que pulpa ¿Lo puedo cortar? Sí, tú córtalo Y lo voy a poner aquí Le puso pulpa de pelón Pulpa Pero más que pude sacar yo también Está bien rita esta pulpa Tenle tap, tap a la pantalla, chicos Tap, tap a la pantalla Está bien rico Sabor limón Sabor limón Nosotros vamos a echarle Y la pica de fresa Ok Se la comió mi novia Un tamborcito 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 Tenle tap, tap a la pantalla, chicos Vamos a llegar a los primeros Cien mil likes Yo creo que sí se puede Saludos Saludos a Irana Tu compa FF Gracias Un ¿Cómo se llama? Una pica fresa También Arrímalo más Por ahí había chamoy Por ahí había tajín de habanero Puedes arrimar el pepino Para la cámara Tajín de habanero Bien Recuerden que estamos haciendo este El de ajo Estamos decorándolo Como no nos gustó el pepinillo Así solo estamos preparándolo así A ver si nos gusta así Es este Aquí lo voy a dejar Acabo aquí en estorbo Chamoy Pues ese chamoy Está de feo No, ese es el de tajín Está bien bueno No sabe ¿Cuál? Hay otro No No lo acabamos Bueno, vamos a echar el chamoy De tajín Arrimanlo, hasta allá Para que se les haga Buen la boca Se les haga Buen la boca Tap, tap, chicos Hay que darle Tap, tap a la pantalla Tap, tap a la pantalla, chicos Vamos a meterle el tajincito, chicos Vamos a llegar a los primeros 100,000 likes, chicos Primeros 100,000 likes Vamos a ver si esto Si esto funciona El tajincito, vean Los dejo Te van a ir a la escuela Adiós No, no se vayan, chicos No vayas a la escuela Esto es más importante No te creas No te creas Sacas puros dieces ¿Qué? Este está más bueno Tranquila Vamos a echar de todo ¿Tú lo vas a probar? No Ah, tú dijiste No, tú lo vas a probar No Sí Ahí está Yo no quiero Le echamos todo el botecito de tajín Este hay que guardarlo Está bien bonito Luego Vamos a meterle Tajín habanero, chicos Denle tap todo a la pantalla Cuando En cuanto lleguemos al millón de likes Me lo como En vivo A todo color Bueno, una mordida Porque la verdad no me gusta pepinilla Esta Tajín habanero Tajín habanero Es que el tajín así Tajín habanero Chicos Tap todo a la pantalla Tap todo a la pantalla Llévele, llévele Todavía hay carta, lugar y tabla Todavía hay carta, lugar y tabla Así la gotería Déjame yo nada Ahora vamos a poner Tajín dulce Tajín dulce Ese tajín está bien bueno Denle tap todo a la pantalla Chicos, recuerden De ir a ver el video anclado De este canal ¿Sí está anclado? Cuenta, sí De esta cuenta El video anclado No manches Bueno, el último video que subió ¿De qué es? Lo dejé en privado Ah, entonces no vayan a ver Ni madre Que mensa Limoncito, chicos Un millón de likes Recuerden Tranquila, mi hija Tranquilation Tranquilation Pero es que este tiene Ahorita se le quita todo Chicos Vamos por el millón de likes Para que mi novia se lo coma No me lo va a comer Y me das Con olor, Jorge Con olor Ya ni huele Sí, pero el probarlo Se va a volver No huele No huele ¿Quién dice que mi novia Se va a que la pruebe? ¿Quién lo va a probar? ¿Ella o yo? Esa no vale No, me vas a dar otra Deja, yo le muerdo Ah, pues Sí Y tres Ahí va Qué asco Así va bien, pero yo no quiero ¿Te salió este de ti? ¿Te salió este? ¿Te salió este? ¿Te salió este? No, no, no Este huele bien Coblero Todos quieren verlo ¿También, sí o no? No, después ¿Por qué? También quieren ver No, no Espérate, te lo voy a preparar No, te lo voy a preparar Te vas a morder Aquila Esto Que le muerda Que le muerda esto Ahí va No, mi hija Yo le mordí Y también es para acá Ahí va Todo está Aptaba la pantalla Chicos, vamos a llegar A los 10 millones de likes Ven para acá Si o no, sigue ella ¿Verdad que sigue ella? Todo está aptaba la pantalla, chicos Sigue ella Todo está aptaba la pantalla Voy a vomitar Y si vomita Enfrente de la cámara No huele feo Aquí es como Acabas, de lo Acabas, de lo Acabas por un pepino Ni chile tiene Te tocó Ni chile le tocó Chicos ¿Qué? Chicos Muchas gracias Chicos Gracias a todos Que han mandado regalos Chicos Ya salió para el próximo pepino El próximo pepino Va a ser el de chamoy Chicos Acuérdense que Mi novia va a estar Siguiendo a todos Los que vayan Y comenten Y compartan Su último video Póngale ahí Estuve en su live Estuve en su live Este Póngasela ahí Para que ella lo siga Algunos Va a seguir a varios Y les va a mandar Mensajitos De comentarios Les va a dar Sus like Así Vamos Está bien rico Está bien rico Muchas gracias Chicos A todos Que mandaron Sus regalos Ya salió Para el próximo video No? No? No?